Muy bajas las ventas registraron los tiangueros en esta ciudad, pero aseguran que todo se debe a la cuesta de enero, la cual se extiende aproximadamente hasta mediados de febrero. Mientras tanto, venden poco o no venden nada. Ahorita realmente está muy baja lo que son las ventas a nivel general, pero por la economía ahorita también, pues esperemos que se vaya componiendo como vaya pasando el tiempo. Nosotros esperamos que de aquí a febrero se vayan componiendo las cosas más o menos a mediados. ¿La gente qué es lo que dice, Ramón? Pues está, algunos están aguitados, algunos pues ya se tienen planes de irse a otro tianguis, pero pues como yo les comento, es a nivel general, ahorita todos los tianguis pues están con la economía muy abajo. Es gente que hace su lucha durante los fines de semana, pero para todos es la misma situación. Es casi solo el 50% de los locatarios los que siguen firmes y el resto acude solo de manera eventual. No obstante, se ha buscado diversas estrategias que los ayuden a aumentar sus ventas. Yo tengo una capacidad aquí ahorita para 113 personas, de los cuales ahorita yo tengo 65 puestos que son fijos, que están constantemente y 20 puestos que vienen cada semana a calar más bien cómo le va. ¿Y esto es suficiente? Pues no, no es suficiente porque los gastos que tenemos a nivel general son bastantes, pero ahorita lo que tratamos es sobrevivir. No nos queda más que esperar, pero estamos trabajando en meter publicidad, unos spots ahí, unos volantes también para que nos vayamos ayudando a amortiguar tantito la situación. Y para aquellos que tienen planeado empezar a vender, las puertas del Tiangui San Carlos están abiertas. Las opciones sobre los días y horarios son diversos, porque la finalidad es mejorar la situación económica de las familias. Aquí para la gente que está interesada en venir a adquirir un puesto, un espacio para vender cualquier producto, los requisitos no pedimos nada. Aquí más que nada pedimos las ganas que sean constantes venir a trabajar y el precio es módico, el precio son de 50 pesos diarios o 120 pesos por los tres días, lo que vienen siendo los puestos excepto comida. La comida se le cobra 150 pesos a la semana, pero tienen derecho a venir a abrir desde lunes a domingo, no hay ningún problema. Aquí ahorita nos encontramos, estamos abriendo lo que es viernes, sábado y domingo de un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Con información de Elisa Félix para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.